De aquí hasta el 16 de octubre, todos los peledeístas tenemos la honrosa responsabilidad de organizar esta consulta para que sea ejemplo de participación ciudadana y democracia interna. Y vamos a salir aún más fuertes de este proceso, porque aquí somos todos compañeros y compañeras y gane quien gane, ganaremos todos y caminaremos unidos hasta la victoria. Veo aquí mucho entusiasmo, muchos corazones, pero un solo latido, somos el pelede al poder. Empezamos a ver una estrella, una estrella que se prepara para iluminar a todos los dominicanos por los caminos del bienestar, el desarrollo y la estabilidad. Es la estrella del partido de la liberación dominicana, es la estrella del partido que fundó el profesor Juan Bosch, es la estrella del partido que sí sabe gobernar. Muchas gracias. Seamos responsables, porque hoy, sábado 9 de julio del año 2022, inicia la cuenta regresiva. A esa gente le quedan dos años, un mes y cinco días, porque es para afuera que van. Muchas gracias. Le invito a todos y a todas a que se integren aquí en la provincia de Duarte, a trabajar junto a los dirigentes del partido en la provincia, para garantizar que en el año 2024, el partido de la liberación dominicana, vuelva a ser gobierno en nuestro país, en beneficio de todos los dominicanos. El presidente histórico del pueblo dominicano, subiendo la escalinata. Aquí viene... ¡Danilo Medina! Con él, el compañero secretario general, Charlie Mariotti. ¡Danilo Medina! ¡Danilo Medina! Dominicana, a su gestión de gobierno. Gracias a todos y bienvenidos. Celebrando este llamado del presidente.